Ahora, no va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir, yo sé que lo bueno toma tiempo, baby. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' más, no sé disimoral, la música que hago solo en ti me hace pensar, único una rosa yo me la quiero robar, sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete, con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego, no sé disimular, baila contigo y yo me entrego. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo cerquita, me trae una vaina loca que después no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita. Te di lo que yo quiero, vale más que el dinero, yo grabo el mundo entero, si es por ti no hay pero. Tiento que por ti desespero, cuando no te tengo más. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Es que me gustas tú, na' más, no me importan las demás, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. La vaina loca que me da, que por más que intento no se va. La vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Gracias.